Ahora continuamos con la charla de la doctora Claudia Rodas, que nos va a dar el desarrollo de vacunas, todo lo que se necesita saber acerca de la vacunación en COVID-19. La doctora Rodas es una doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en inmunología en la Universidad de Chile, un diploma superior en didáctica universitaria en ciencias de la salud de la Universidad de Cuenca, docente titular e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SOI, y además cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas. Doctora, le damos la bienvenida, discurso por la tardanza y continuamos con su ponencia. Buenas noches, Renata. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presente y gracias al comité organizador por la invitación. En este momento vamos a hablar sobre la vacunación COVID-19. Algunos de los aspectos más importantes, porque este tema de interés mundial en este momento tiene una cantidad de situaciones que no vamos a poder revisar en su totalidad debido al tiempo, pero vamos a hablar de las cosas que han causado mayor preocupación. Empezamos entonces con un glosario de lo que se me había solicitado que tratemos. Perdonen que no ponga en modo presentación, pero a veces se me bloquea y no puedo seguir pasando. Vamos a hablar un poco de la historia de la vacunación, de la historia del desarrollo de las vacunas COVID-19. Ya con perspectiva histórica, la primera vez que hablamos de este tema fue en mayo del 2020 y actualmente ya eso es historia. Las vacunas disponibles actualmente y cómo se debería trabajar para hacer un plan nacional de vacunación. Para quienes somos defensores de las vacunas, la historia de este tema es realmente fascinante. Las primeras vacunas, la primera vacuna de la humanidad fue esta que ya todos conocemos de Edward Jenner, que inmunizó a un niño con material de la viruela de la vaca y por eso precisamente el término vacuna. Se lo administró a un niño que se hizo inmune a la viruela en la Inglaterra del siglo XVIII en la que todavía de ninguna manera se conocía nada sobre vacunas, pero fue 100 años después que recién Pasteur retomó sus hallazgos y acuñó los términos vacuna, inmunología, etc. Esa es la primera vacuna. En el siglo XIX ya hubo una vacuna viva atenuada de rabia y una vacuna a virus muerto o a bacteria muerta para tifoidea cólera y para la plaga. En los primeros años del siglo XX ya tenemos la vacuna de la BCG, vacilo de Kalmel-Gering, para prevenir las formas extrapulmonares de la tuberculosis y de la fiebre amarilla. Todas estas vacunas vivas atenuadas y las vacunas a bacteria o virus muerto para la pertussis celular, la influenza y para algunas riquezas que son muy poco prevalentes o que no se ven en nuestro lado del continente americano. Y ya otras de polisacáridos o de proteínas provenientes del microorganismo como para la dipteria y el tétanos. Así fue como se fue adelantando la investigación en vacunas desde Jenner hasta la vacunación, la famosa vacunación antirrábica por parte de Pasteur. Y estos son los señores Kalmel-Gering que acuñaron la vacuna para la tuberculosis. En la segunda mitad del siglo XX aparece la vacuna OPV e IPV para la poliomielitis en manos de Sabin, en manos de Salk respectivamente. Y a partir de entonces una serie de vacunas tanto vivas atenuadas como muertas, como vacunas de polisacáridos y otras más. Sarampión, rubiola, paperas, para adenovirus, para tifoidea, para varicela, la IPV, la rabia ya purificada, para el antrax, para la hepatitis A, para el meningococo, para la hepatitis B, etc. Todas las vacunas que actualmente conocemos. En lo posterior, la vacuna para prevenir la aparición de repesóster, que es muy parecida a la vacuna para varicela, pero simplemente tiene una mayor dosis. Solamente un botón. Una de las vacunaciones más exitosas de la historia es la vacuna para la poliomielitis, recordando que en los años 50 así se veían los hospitales para atender a niños con poliomielitis, pero que después de la IPV, de la introducción de la OPV y luego de la IPV, hubo una disminución dramática de los casos, hasta el 99% de casos. Si vemos en el gráfico, como del 88% hasta el 2017 disminuyeron dramáticamente los casos de poliomielitis, de manera que la meta es un mundo libre de poliomielitis que tiene algunos problemas que no vamos a revisar ahora. La vacunación anti-influenza también es una vacunación exitosa que sabemos que es anual y que estamos caminando. Las tendencias actuales son a una vacunación bastante más amplia e incluso a una vacunación universal, que es un tema apasionante que podríamos analizar en otro momento. Entonces, con este panorama histórico de las vacunas a nivel mundial e internacional, vamos a trabajar con la vacuna más reciente de la humanidad. Si la de Jenner fue la primera, pues la del coronavirus es la vacuna más reciente, un grupo de vacunas más recientes. Para justamente el 30 de abril, hace un año, estos eran los papers que se publicaban, ¿no? La carrera para las vacunas COVID y en ese momento ya se hablaba de muchos protocolos, tanto de vacunas para virus vivo o para virus atenuado, vacunas de vectores virales, de ácidos nucleicos, incluyendo las RNA que conocemos ahora, que se están administrando y las pruebas basadas en proteínas y las virus-like que también están en voga actualmente. Y se ha hablado de múltiples protocolos, pero todavía no de los 150 protocolos y más que hay actualmente en investigación. Esta diapositiva me encantó y la sigo presentando, si me permiten hablar en primera persona, porque es realmente un hecho histórico. Esta señora fue la primera persona fuera de China que fue una voluntaria para recibir en un ensayo clínico la vacuna de Moderna, que era la que estaba más adelantada en su momento. Esto pasó el 16 de marzo del año 2020, justamente el día, ese día lunes en que empezamos la gran cuarentena aquí en el Ecuador. Entonces, desde entonces, para el año, para diciembre, ya se estaba administrando esta vacuna, de manera que se avanzó a pasos acelerados realmente, como todos conocemos. Y a partir de entonces, muchos otros protocolos, como podemos ver aquí, la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Como salían las noticias de que ya entraban en fase 2, en fase 3, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, como decíamos hace un momento. Luego, como aceleradamente Pfizer, perdónenme que hable de nombres comerciales, pero es así como las conocemos. Pfizer anunciaba que entraba en fase 1, 2 y luego en fase 2, 3, muy rápidamente adelantándose a Moderna con una vacuna basada en RNA que todos conocemos y que tenía una tecnología bastante similar a la de RNA. Y, por supuesto, había otros protocolos, como el desarrollo de una vacuna inactivada para SARS-CoV-2 y muchos otros protocolos que conocemos. En algún momento del año pasado, la Universidad de Oxford y AstraZeneca tuvieron que parar temporalmente los estudios para su vacuna debido a una reacción adversa que nunca quedó tan clara, pero que aparentemente fue una militis inmunológica, una militis transversa. Pero después se retomó, actualmente está asociada a fenómenos trombóticos, aunque es rarísimo y lo vamos a mencionar en un momento más. Pero, ¿por qué estas vacunas son diferentes de las vacunas tradicionales? Evidentemente, porque hay una tremenda, ya ha habido y hubo una tremenda presión mundial para obtener una vacuna. Por eso es que se tuvo que trabajar a pasos tan acelerados, violando todos los protocolos habituales, porque sabemos que la vacuna en menos de un año estuvo lista, cuando en realidad toma entre 5, 10, 15 años sacar una vacuna nueva al mercado. La presión mundial, entonces, los riesgos financieros y los riesgos académicos que implicaba la producción de una vacuna sin saber si la ciencia cierta será efectiva. Y se tuvo que recurrir a una manufactura bastante acelerada por los motivos que ya conocemos. Entonces, todos los países del mundo están pidiendo dosis, así que la producción en realidad tiene que ser extremadamente acelerada. ¿Pero qué define la efectividad de una vacuna para COVID-19? Esto lo define, desde el virus hasta que llegamos a distintas etapas de la enfermedad. En realidad, la vacuna lo ideal es que pudiera prevenir la infección y actualmente sabemos que las vacunas que tenemos disponibles no disminuyen la transmisibilidad del virus. Entonces, lo que hacen es disminuir la carga viral o disminuir, no precisamente la carga viral, pero disminuir el riesgo de que el COVID-19 sea una enfermedad grave. Eso es lo que hace. Prevenir la infección, entonces, debería hacerlo, pero no lo hace. Poner pacientes más asintomáticos. Si es cierto, los pacientes que están vacunados aparentemente tienen enfermedad más leve o aumenta el porcentaje de asintomáticos. Y eso para el paciente en particular es bueno, para la persona en particular es bueno, pero epidemiológicamente es un riesgo porque la persona asintomática puede transmitir la enfermedad a los demás, sobre todo si no hay uso apropiado de los equipos de protección. También previene la admisión hospitalaria y previene o debería prevenir, pues porque estamos hablando de la vacuna ideal, debería prevenir el ingreso a hospitalización y a cuidados intensivos. Y lo ideal es que prevenga la transmisividad, pero lamentablemente eso todavía no lo hemos visto, no previene la transmisividad. De hecho, veamos lo que pasó en Chile, que con uno de los mejores niveles de vacunación a nivel mundial, en este momento están en una mega cuarentena porque aumentó la transmisividad del virus, pero por la transmisión del virus o los contagios aumentaron por múltiples motivos que no vamos a discutir ahora. Esa es la primera parte y ahora vamos a hablar de las vacunas que tenemos disponibles a nivel internacional. Hay una cantidad de vacunas mucho más allá de las RNA o de las de vectores virales que conocemos actualmente. Vamos a empezar por las vacunas vivas atenuadas. Todo el mundo, ya estamos hablando no en sentido figurativo, estamos hablando a nivel mundial, todo el planeta Tierra, le debería tener miedo, de hecho tendría miedo de una vacuna viva atenuada, porque a la larga ese es el virus debilitado. Y el problema de las vacunas vivas atenuadas es que eventualmente, de manera muy poco frecuente, pueden reproducir la enfermedad. En este caso, hay protocolos para vacunas vivas atenuadas y aparentemente son seguras, aunque todavía no están en etapa clínica, por lo menos para febrero todavía no estaban en etapa clínica. Perdónenme un momento, por favor. Gracias. Bien, disculpen, seguimos entonces. Las vacunas vivas atenuadas sí hay protocolos como esta de estos dos institutos en la India y en Australia y en Turquía que están investigando este tipo de vacuna viva atenuada y que confieren, como toda vacuna viva, son maravillosas desde el punto de vista inmunológico porque mantienen todos los antígenos y la inmunogenicidad. No hay vacuna más potente que estas, pero evidentemente con mayores efectos colaterales y con el riesgo potencial de reproducir por lo menos en parte la enfermedad. Un riesgo potencial y un riesgo bajo, por supuesto. Confieren una maravillosa inmunidad, pero su conservación es compleja, son más dependientes que nunca de la cadena de frío por evidentes razones, de manera que son una alternativa que es tentadora, pero que todavía no ha ingresado a fase clínica. Esto con las vacunas vivas atenuadas. Si hablamos de las inactivadas. Hay múltiples protocolos en este momento, desde la Sinovac en China, que sabemos que está circulando, Sinopharm también en China. Hay otra que es específicamente de Wuhan, que es esta ciudad de interés histórico porque fue precisamente ahí donde surgió la epidemia. Otras más en la China, otra en la India y otra en los países cercanos a Rusia, que eran parte de la Unión Soviética en su momento. Entonces tenemos varios protocolos, por lo menos seis o siete. Las vacunas inactivadas tienen una ventaja. Es el virus completo, pero muerto, ¿verdad? Si es que se puede hablar de un virus muerto, considerando las particularidades de los virus. Sin embargo, tienen también una buena inmunogenicidad, como las un poco menor a las de una viva atenuada, pero son mucho más estables y menos dependientes de la cadena de frío. Eso no quiere decir que no se deba respetar, por supuesto que sí, pero la conservación de una viva atenuada siempre es más compleja. Entonces son más estables en el medio y el problema es que se requieren mayores cantidades de vacuna y se requiere un adyuvante porque disminuye un poquito la inmunogenicidad respecto a una vacuna viva atenuada. Son seguras, son baratas y son de mejor y más fácil manipulación. Así que son una alternativa, insisto, que es tentadora y que muy probablemente las vamos a tener. Algunas de ellas ya están circulando, pero vamos a tener otras circulando en su momento, lo que amplía las posibilidades de vacunación a nivel mundial y para los 1,400 millones de habitantes de China. Eso con las vacunas inactivadas. Tenemos otras vacunas como aquellas basadas en proteínas, vacunas de fragmentos. Es muy interesante esto porque son vacunas súper seguras y actualmente estas vacunas basadas en proteínas o vacunas de fragmentos son obtenidas por la tecnología de DNA recombinante. Entonces ya no es una purificación del virus, de las proteínas del virus, sino es una especie de clonación de las proteínas del virus basada en DNA recombinante. La mayoría están basadas en la proteína Spike, que es la proteína más inmunogénica de la superficie del virus. Algunas de ellas tienen la proteína Spike más un adyuvante porque evidentemente se necesitan adyuvantes porque conforme va disminuyendo la complejidad de la molécula asociada a la vacuna, va disminuyendo también su inmunogenicidad. De manera que estas vacunas ya necesitan adyuvantes para mejorar la respuesta inflamatoria. Tenemos varias de por lo menos cinco o seis protocolos. Les pido recordar los nombres de los laboratorios y eventualmente de las vacunas. Medigen, COVAX, como ustedes recordarán, Clover, Vectov, entre otras. También hay una basada en nanopartículas, que también es una vacuna de fragmentos virales. Y hay otra que es interesante porque es una tableta que se administraría por vía oral, que se llama Vaxar, o que no se llama así la vacuna, sino el instituto. Y es una tableta que se administraría por vía oral, que tenemos que tomar en cuenta en su momento. Ya habíamos dicho lo de la tecnología del DNA recombinante, que es la metodología para obtener la proteína inmunogénica. También se habla de unos parches intracutáneos o cutáneos, perdón, con microagujas de administración. Todas estas tecnologías innovadoras para la administración de la vacuna. También hay la posibilidad de la utilización de partículas virus-like, partículas que se parecen al virus en su estructura general, que transportan a la proteína Spike hacia la vía de administración y de ahí a la producción de anticuerpos contra ella. Y también hay proteínas generales del virus en partículas virus-like, como esta de Medicago de GlaxoSmithKline. Entonces, aquí tenemos algunas de las tecnologías, como ustedes pueden ver, cómo se obtiene la vacuna. A partir del virus se purifica el RNA, o más bien dicho, se pretende que el RNA traduzca proteínas, que se transporte o que se transmita o que se convierta en DNA. Ya sabemos que es inverso el proceso. Esto se cultiva en células de algunos insectos y se obtiene las proteínas Spike de nanopartículas. Y esto es lo que sucede con Novavax, con esta vacuna que vemos acá. La otra posibilidad es una situación bastante parecida, pero el cultivo se produce en plantas de tabaco y se producen proteínas S agregadas en partículas virus-like más un adyuvante de GlaxoSmithKline. Entonces, a la larga, la tecnología es bastante parecida, tanto de las vacunas de Novavax como la de Medicago, pero lo que sucede es que al final la partícula viral se encapsula de manera diferente para su administración. Nuevas vacunas que están en investigación, algunas de estas, por supuesto, ya en fase clínica, todavía no circulan. Otras vacunas que son interesantes son las vacunas de DNA desnudo. Hasta la actualidad no había vacunas de DNA desnudo para la administración humana, sí para uso veterinario, de manera que no es tecnología absolutamente nueva, a diferencia de las vacunas de RNA. Estas vacunas de DNA desnudo, para quien gusta de la inmunología, es importante decir que lo que hacen es introducir, se introduce, como vemos aquí, el fragmento de la vacuna en el genoma nuestro, aquí lo vemos esquematizado en rojo, para que a partir de eso una célula produzca antígenos virales. Y estos antígenos virales son procesados y presentados en todos los contextos de MHC, con coestimulación y con otras situaciones de la sinapsis inmunológica a una célula T productora de citoquinas y la célula T a expensas de sus citoquinas estimularía a la célula B para la producción de anticuerpos, antiproteína Spike, porque ese es el antígeno que se está presentando acá. Y también estimularía a los CD8, porque a veces nos olvidamos de este detalle importante. Las vacunas suelen inducir producción de anticuerpos protectores, inicialmente de IgM y de UGG, como ahora sabemos todos a nivel mundial. Hasta antes de la pandemia era muy difícil que entendamos la diferencia entre qué representaba una IgM y una IgG, pero ahora todo el mundo lo sabe, por obvia razón. Entonces, no solamente se producen anticuerpos, sino también células de memoria, como en este caso CD8, para la producción de una memoria a largo plazo. Otra, las vacunas pueden ser de plásmidos de DNA desnudos, plásmidos provenientes de algunas bacterias que sabemos que tienen material citoplasmático, perdón, material cromosómico, material genético extracromosómico y tenemos aquí algunos de los protocolos en marcha. Y también tenemos plásmidos de DNA que se introducen a la célula por electroporación, es decir, una especie, de hecho, una tecnología para introducir estos plásmidos en la célula. Y tenemos por lo menos tres vacunas en ese sentido, en estudio, incluyendo una del Instituto Karolinska, del que no tendremos noticias más adelante, muy probablemente debemos estar atentos. Las vacunas de RNA fueron las más famosas. Estas son interesantes porque si bien es una tecnología nueva, se supone que un gramo del principio activo del RNA produce millones de dosis. Sí, de manera que son súper rendidoras y por eso fue que fueron las dos primeras en ser utilizadas porque permiten una producción masiva que es importante. Tenemos algunas aquí, evidentemente Pfizer y Moderna son las más famosas, pero hay otras vacunas de RNA en estudio. Hay 12 protocolos en marcha para las vacunas de RNA. Dentro de ellas, algunas, una inhalatoria de Oxford, por ejemplo, y algunas otras de las que tendremos noticias pronto. La tecnología tanto de las de Pfizer como de Moderna y probablemente de las otras es la producción a partir de la partícula viral de SARS-CoV-2, la producción de RNA mensajero y el RNA mensajero produce proteínas. Es así, es una, como decía el otro día un colega inmunólogo, es un asunto loco. Es como una tecnología futurista que no podíamos imaginar hace unos años que fuera posible y ahí se producen estas proteínas a partir de la traducción de este RNA mensajero de origen viral que son encapsuladas en microliposomas para ser administradas como un compuesto más o menos estable, pero sabemos que la desventaja es que requieren unas temperaturas de menos 70 grados centígrados o menos 80 grados centígrados. Aquí están, por supuesto, las vacunas de Pfizer y de Moderna y que sabemos que en los estudios más grandes que fueron publicados en el New England hace unas pocas semanas, hace algunos meses en realidad, la una mostró 95% de efectividad y la otra 94%, así que esos fueron los estudios que permitieron su aprobación y su uso masivo inicialmente en algunos países europeos y en los Estados Unidos. Nos detenemos un poquito en estas vacunas de RNA que se han estado usando masivamente a nivel mundial desde diciembre del año pasado para hablar de las reacciones alérgicas que pueden producir, que es uno de los temores más importantes de los pacientes alérgicos. En la práctica clínica vemos como todos los días llegan pacientes preguntando si se pueden vacunar con temor tanto de sus alergias respiratorias como de alergias a fármacos, ¿no? Entonces, muy rápidamente podemos decir que son los excipientes y los vehículos de las vacunas, no el principio activo mismo lo que produce las reacciones alérgicas. Muchas de las vacunas tienen polisorbato tanto 20 como 80 como excipiente y unas pocas tienen polietilenglicol. Las que tienen más polietilenglicol que es responsable de otras reacciones alérgicas son las vacunas de SARS-CoV-2 tanto para de Pfizer como de Moderna, estas de RNA que son las que nos intervienen, puede ser responsable de algunas reacciones alérgicas está en prácticamente todas las otras vacunas. Entonces, no podemos olvidar que puede haber reactividad cruzada de alguna manera entre reacciones a otras vacunas y reacciones a la vacuna SARS-CoV-2 de manera que el estudio alergológico debería ser exhaustivo para descartar en caso de reacciones alérgicas a otras vacunas. La alergia respiratoria, la alergia alimentaria, las reacciones adversas de algunos fármacos que no son de naturaleza alérgica pero que se pueden confundir no le hacen más propenso al paciente a sufrir de una reacción alérgica para la vacuna para SARS-CoV-2. Eso es importante de recalcar. Eso con el polietilenglicol y el polisorbato. Algunos fármacos que tienen polietilenglicol son los que les mencionamos a continuación. Entonces, evidentemente, si hemos tenido una reacción alérgica o una reacción adversa con algunos de estos fármacos mediados por polietilenglicol y eventualmente podríamos tener una reacción alérgica a la vacuna de Pfizer y a la vacuna de Moderna. Sin embargo, tenemos que estar seguros que la reacción adversa fue a polietilenglicol en los fármacos y no al principio activo mismo. De manera que no es absoluto el concepto de que si tuve una reacción alérgica con este anticuerpo monoclonal como el rilonacep, que es un antiinterleuquina 1, esto no me hace matemáticamente alérgico a la vacuna SARS-CoV-2. Y hay que tenerlo claro. Eso, entonces, algunos fármacos inyectables que tienen polietilenglicol son el acetato de metilprednisolona, la progesterona, algunos preparados de liberación prolongada de progesterona, algunos anticuerpos monoclonales, entre otros fármacos usados para múltiples patologías. De manera que hay que tener claro un buen estudio alergológico y lo que debe saber el médico que no se dedica a la parte alérgica es que hay reactividades cruzadas con otras vacunas mediadas por polisorbato, con otros fármacos mediadas por polietilenglicol, pero que no son conceptos absolutos y que hay que hacer un estudio alergológico previo a aconsejar o desaconsejar el uso de la vacuna de Pfizer o de Moderna. Las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson no tienen polietilenglicol, de manera que deberían ser más seguras en los pacientes alérgicos con las características que les acabo de mencionar. Las vacunas de vectores virales, hay 12 protocolos en total en marcha. Aquí entran las vacunas de CanSino, la de Gamaleya, que ustedes recordarán que es la vacuna Sputnik, que todas estas son basadas en adenovirus. Son adenovirus a los que por supuesto se les quitan sus factores patogénicos o sus elementos patogénicos y que sirven como vehículo para transportar el DNA o una secuencia de DNA para sintetizar proteínas virales. Eso es lo que sucede. La de Johnson & Johnson también tiene esta tecnología y la de AstraZeneca también. Bien, esto es la mayoría, en la mayoría de todos, de estos, pues, la tecnología es utilizando adenovirus, que son vehículos para transportar DNA, hablando esto en resumen. Si algo preocupa sobre todo con la vacuna AstraZeneca, que es la que está administrando actualmente el Ministerio de Salud, permítame comentarles que hace menos de una semana que recibí mi dosis, mi primera dosis y recibí con AstraZeneca, ¿no? Así que eso nos hace pensar que las dosis que están administrando esta semana serán AstraZeneca también. Mucha gente se va a vacunar esta semana. En el coliseo mayor están estableciendo un punto en el que muchos adultos mayores tienen cita para esta semana. Respecto al temor que se tiene sobre la vacuna AstraZeneca a la trombosis, estas conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Fármaco Vigilancia Europeo nos muestran que la trombosis con la vacuna de AstraZeneca de Oxford-AstraZeneca es rara, ¿sí? Y se correlaciona con trombopenia, probablemente de origen inmunológico, parecida a esta trombocitopenia asociada a, inducida por heparina. En general, sucede en mujeres menores de 60 años, alrededor de 14 días o hasta 14 días post-administración de la vacuna, y se han comunicado hasta el momento 62 casos a nivel cerebral en los senos venosos y 22 en las venas esplácnicas, de los cuales fallecieron 18 personas. Pero esto, comparado con el número de dosis que se habían administrado hasta este momento, hasta el 7 de abril del 2021, es bastante reciente, fue para 25 millones de dosis. Entonces, hay un poco menos de 100 casos por 25 millones de dosis administradas. Claro, es un número extremadamente bajo, pero hay que estar vigilantes de todas maneras, y este Comité Europeo pide al personal de salud estar vigilante. Lo que sí es un problema es que no se han identificado factores de riesgo para saber quién va a hacer trombosis y quién no. Así que ese es un problema. Claro que hay muy pocos casos y probablemente el número de casos no es suficiente como para establecer factores de riesgo de manera apropiada. Sin embargo, es complejo porque muy probablemente cualquier paciente o un paciente que es sin factores de riesgo para trombosis podría hacer esta situación en relación a la vacuna. Estar vigilantes a pesar de lo raro de la reacción. Esto salió hace poquito, la noticia es del día de hoy, del New York Times en realidad todavía no está publicado en una revista científica, pero se han comunicado eventos trombóticos con la vacuna de Johnson & Johnson también. Pero seis casos en casi siete millones de dosis administradas, un porcentaje igual de bajo, pero comparte con los eventos anteriores la trombosis que afecta a los senos venosos que también se asocia a trombocitopenia que se produce más en mujeres jóvenes y el tiempo de administración o del tiempo de aparición post-vacuna también es parecido entre seis días a 14 días post-vacunación. De manera que es como un denominador común, el perfil es bastante parecido a lo comunicado por AstraZeneca, como para estar vigilantes nada más. Hemos hablado ampliamente de los protocolos de vacunas disponibles que son más de 150 a nivel internacional y hay otras, ¿no? Esta de bifidobacterium es que se utiliza un bifidobacterium administrado por guía oral más la proteína Spike, un protocolo interesante. Otros que se basa en plasma de donantes COVID inactivados por calor. Y otro que son células dendríticas. Esta tecnología es interesante porque se ha usado mucho para vacunación anticancer en melanoma y en cáncer de mama con células dendríticas que son células presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas expresan antígenos de SARS-CoV-2 y le presentan al linfocito TCD4 para que después dirija la respuesta tanto humoral como celular. Así que es una vacuna interesante y bastante segura y hay que estar atenta a sus resultados. Esto probablemente cambió, pero para el primero de abril, este era el panorama general de vacunación en las Américas. Como ustedes pueden ver, veamos si podemos ampliar un poquito esto para que ojalá no se me bloquee. El total de dosis administradas para el primero de abril a nivel mundial, 210 millones. La primera dosis administrada, 141 millones. El esquema completo, 68 millones. La segunda dosis, 65 millones de personas en 49 países. Y aquellas personas que han recibido solamente una dosis porque probablemente ya sufrieron de SARS-CoV-2, COVID-19, alrededor de 3 millones de vacunas administradas. Como podemos ver, en color más oscuro, los países que han vacunado mejor, en Sudamérica destaca Chile, y en celeste más claro, en los que está incluido en este color, está incluido en nuestro país, los que han tenido bastante menos administración de vacunas. Podemos ver que en las Américas o en territorios adyacentes, las islas Caimán son las que mejor índice de vacunación han tenido, seguidos de Chile. Claro que también esto depende de la población, ¿no? Si es una población menor, es mucho más fácil cumplir con la cobertura. Chile tiene 19 millones de habitantes. Hay que destacarlo, más habitantes que en nuestro país. Y en esta lista aparecen de Sudamérica, Chile, Brasil, México y Bolivia. Ni siquiera alcanza a aparecer Ecuador. Finalmente, nos han solicitado que hablemos sobre cómo debería ser el Plan Nacional de Vacunación Ideal. Y no hay mucho que decir. Este documento de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF es bastante claro y salió en noviembre del 2020, mucho antes de que la, o varias semanas antes de que la vacuna esté ya siendo administrada a nivel mundial. El asunto es claro y lo único que hay que hacer es introducir el uso de la vacuna en la estructura oficial nacional implementada para el programa ampliado de inmunización. Hay que introducir esta vacuna en el Ministerio de Salud y debería funcionar tal como funciona la administración de otras vacunas, por supuesto, con algunas particularidades dependientes del número de dosis que hay que administrar, que es muchísimo mayor. Pero no hay que descubrir el agua tibia. Hay que utilizar el aparato estatal que existe. Por supuesto, insisto, con las particularidades que implican una organización importante. Este documento nos habla de, esta es la parte general que vamos a revisar en detalle un poquito más adelante, y este documento nos habla que deberían haber comités nacionales para la coordinación o el mecanismo de coordinación general para la administración de la vacuna con varias particularidades, insisto, que vamos a mencionar en un momento más. y que deberían haber logísticas focales que enriquezcan la retroalimentación con las personas que están a cargo de la situación general. Entonces, lo que se tiene que hacer en primer lugar es una buena planificación y planificar incluido el presupuesto, ¿no es cierto? Y después tiene que planificarse todo lo que tiene que ver con el manejo de la vacuna, con el mantenimiento de la cadena de frío, que es para todas las vacunas, pero con las dos primeras hay que tener temperaturas extremadamente bajas y asegurar la seguridad general y el manejo de los desechos. Hay que entrenar al personal y supervisar que todo funcione bien. Hay que trabajar en la aceptación de la vacuna en la población, que es importante, y depende eso de la demanda. Hay que pensar en la seguridad de la vacuna y hay que continuamente estar monitorizando y evaluando los resultados. Y esto debería trabajarse en concordancia con una coordinación regional, con una coordinación distrital y con una coordinación a nivel local. Muy poco en un país centralizado como el nuestro, en realidad es difícil lograr una coordinación apropiada a nivel local y distrital y muchas decisiones en realidad se toman a nivel del Ministerio de Salud en la capital. Pero este debería ser el panorama general para establecer un plan de vacunación. Vamos a hablarlo un poquito más en detalle. Los títulos son la introducción de este plan de vacunación inicialmente haciendo toda la preparación regulatoria que debería montarse. En primer lugar, hay que planificar y coordinar. Hay que nombrar un comité coordinador que integre, y esto es lo importante que les mencionaba, que integre el proceso de vacunación con los otros programas de vacunación vigentes en el país, con la misma gente a cargo y con la estructura establecida en conexión con los expertos nacionales, invitando a expertos nacionales en el tema, pero utilizando el aparataje estatal que ya está establecido para la administración de otras vacunas y para nuestro sistema de salud en general. Y esto tiene que ser constantemente informado y retroalimentado con las autoridades, tanto la autoridad máxima de nuestro Ministerio de Salud, del Seguro Social, como de las autoridades del Ejecutivo. Es decir, permítanme el comentario, nada de que yo no tenía conocimiento. El Ejecutivo tiene que estar absolutamente informado de lo que sucede y tiene que haber una comunicación bilateral en ambos sentidos. Esto en cuanto a la planificación. Luego de la planificación hay que pensar en los costos, ¿no es cierto?, para que los fondos lleguen a donde deben llegar de manera eficiente, porque no sirve de nada tener el plan si no hay el presupuesto apropiado y el gasto o la posibilidad de hacer los gastos y las compras cuando se debe hacer y todos los otros gastos inmensos que esto implica. En algún momento escuchábamos que en algún país que empezó la vacunación masiva tenían millones de dosis de vacunas pero no tenían jeringuillas porque el aparato de producción estaba colapsado ante la necesidad importantísima del uso de jeringuillas y tuvieron que parar un poco unos días porque no pensaron en eso hasta que se aumente la producción de los dispositivos para administración. Bien, y aquí viene un punto delicado, la identificación de las poblaciones blanco. Todo el mundo sabe que las poblaciones blanco en su orden, las poblaciones a las que hay que administrar son en su orden, trabajadores de la salud, población de la tercera edad, pacientes que tienen condición de comorbilidad que les hacen susceptibles a mayor gravedad de SARS-CoV-2, las personas en sectores estratégicos y luego la población general. Ese es el orden y todo el mundo lo conoce, el problema es que no siempre se ha respetado y en nuestro país conocemos las particularidades lamentables de la vacunación por lo menos en las primeras etapas. En cada país, en la fase 1 de administración, se supone que se debe administrar a los trabajadores de salud que más o menos deberían ser el 3% de la población. Y en la fase 2 se tiene que administrar al resto a un 20% restante. Si es que los trabajadores de la salud no son el 3%, si no son menos, pues las dosis que sobren se utilizarán para las otras poblaciones en el orden de administración que acabamos de mencionar. En general, esos son los criterios técnicos para elegir una vacuna, perdón, para elegir la población blanco, pero los criterios ya no técnicos son el bienestar humano, la equidad global, la reciprocidad, el respeto, la equidad nacional y la legitimidad. En base a esto se debería administrar y estos son los criterios que más fácilmente se violan lamentablemente. Los trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, las personas de la tercera edad, las personas con comorbilidades y las personas que pertenecen a sectores estratégicos como los trabajadores esenciales, los trabajadores de grupos sociales, en nuestro caso los profesores, la policía, los militares, etc. Y esto es importante, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde vacunar a las personas en general? A los trabajadores de la salud en sus instituciones, en sus hospitales, en sus centros de salud. A las personas adultos mayores también en puestos fijos como centros de salud, pero pueden haber puestos itinerantes como sucede con el Coliseo Mayor y con otros lugares en donde se han administrado vacunas que no pertenecen a las estructuras de salud mismo y se pueden incluso en algunos casos establecer carpas para la administración. Lo mismo para las personas con condiciones médicas, con clínicas móviles, por ejemplo, y lo mismo para otros grupos de administración de la vacuna. Eso respecto a los lugares, en algún momento veíamos con asombro cómo en diciembre se preparaba Alemania para la administración de la vacuna con estadios de fútbol o con coliseos inmensos, con una tremenda infraestructura para la llegada de la vacuna Pfizer. Y ahora vemos que nosotros también estamos utilizando nuestra infraestructura en ese sentido. Luego hay que identificar y mapear la disponibilidad de la cadena de frío, que es importantísimo. Ojalá no me equivoque y ojalá la cadena de frío se esté respetando apropiadamente en nuestro país, porque con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, pues caray que se puede, que la cadena de frío es la habitual, pero ya hablamos de Pfizer, menos 70. No sé si tenemos esa capacidad, ojalá esté yo equivocada, habría que ver cómo está funcionando. Y hay que hacer un plan de distribución apropiado y asegurar un buen almacenamiento, la seguridad, porque recordemos que esto puede estar sujeto debido a la desesperación de la gente a que las condiciones de seguridad puedan verse violadas. Y también hay que pensar apropiadamente en el manejo de los residuos, sí, porque son residuos por millones, por millones de dosis administradas, así que estos residuos sanitarios también tienen que ser apropiadamente manejados. Por otra parte, hay que hacer entrenamiento, supervisión, y todas estas personas y todo el aparataje estatal encargado debe tener acceso a las fuentes actualizadas de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Las personas deben recogerse las opiniones de las personas, tienen que motivarse para el uso de la vacuna, pensar en las situaciones prácticas como la disponibilidad de la vacuna, la satisfacción, los requerimientos para la administración, etcétera, para finalmente lograr un plan de vacunación apropiado con buenos esquemas de las citas, con consentimientos, con aceptación de la vacuna, etcétera. Respecto a la monitorización, se deben estar monitorizando constantemente los efectos colaterales encontrados, notificarlos, reportarlos, investigarlos, analizarlos, y de ahí debería ser un feedback para estar constantemente detectando otros efectos colaterales. Urgen datos, además de la monitorización de los ítems relacionados con las vacunas proveídos por todos los países. Monitorizar, tener series largas de pacientes para poder tener clara la situación. Finalmente, me permito mostrarles este resumen que he tratado de hacer. La planificación, entonces, es indispensable en todo sentido, pero integrando con el aparataje estatal, con el aparataje habitual del programa nacional, o programa ampliado de inmunosaciones a nivel nacional, con invitación a expertos, por supuesto, y ampliando todos los ítems que acabamos de mencionar. Y aquí tiene que haber una retroalimentación constante con las altas autoridades a nivel nacional. Luego, se tiene que identificar a la población blanco con criterios tanto éticos como técnicos que acabamos de mencionar. Y ya dijimos cuáles son las poblaciones blancas que no es necesario que repitamos porque las conocemos. Y luego ya debemos ir a la entrega misma de las vacunas. Y en la entrega tenemos que tener pendiente, tenemos que ser conscientes de a quién se debe entregar la vacuna inicialmente. Y luego de la entrega y de la administración, tenemos que monitorizar e informar efectos adversos. Para la entrega, también es indispensable que la cadena de frío y todo lo que respecta a una distribución apropiada esté respetada. Todo esto tiene que estar enmarcado desde la entrega, por lo menos, de un adecuado entrenamiento del personal de administración de la vacuna y de un adecuado manejo de los residuos sanitarios. Y, por supuesto, esto monitorizado más a nivel macro con un sistema de monitorización de esta inmunización. Y todo, por supuesto, enmarcado en un presupuesto apropiado porque lamentablemente sin el presupuesto no se puede proceder de manera apropiada. Eso sería lo que les tenía que contar cerca del 12 de abril, una imagen de nuestra catedral que es orgullo de todos los cuencanos. Muchas gracias por su atención. No sé si tendremos tiempo para preguntas, Renata. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Si algún participante tiene alguna pregunta, puede hacer la mano en la parte inferior derecha y reacciones y puede hacer la mano y les habilito el micrófono para que hagan la pregunta. Hay una pregunta, Renata. Jonathan Tipán. Buenas noches, doctora. Excelente su ponencia. Mi pregunta es en relación al tiempo que protegería la vacuna. No sé si tenemos ya alguna evidencia en relación a esto o algún conocimiento del tiempo que protegerá la vacuna. Gracias. Hay varias particularidades al respecto. No lo sabemos con exactitud porque se empezó a vacunar hace muy poco a nivel mundial. No tenemos series largas de pacientes. Sin embargo, en base al conocimiento de otros virus podemos sacar algunas conclusiones. En realidad, la duración de la inmunidad humoral es mucho mayor en los virus, perdóname la redundancia que induce en viremia. Entonces, cuando un virus circula como el virus varicela, el virus arampión, el virus de la rubiola, el virus, otros virus más que causan las eructivas de la infancia, por ejemplo, son virus que trabajan con viremia, que entran por vías respiratorias en viremia y luego hacen la reacción inmunológica en la piel. Para esos virus, la duración de la inmunidad es mucho más prolongada. Sí, por lo tanto, se administran boosters cada 10 años si es que se necesita o incluso la inmunidad puede ser de por vida, como sabemos, salvo casos excepcionales en la varicela, por ejemplo. SARS-CoV-2 es un virus que no induce viremia, al igual que influenza. Y usted ve que influenza, aparte de que es un virus muy mutagénico, también al no producir viremia tiene una inmunidad, una duración de inmunidad más cortita. La duración es menor, por lo tanto, la vacunación tiene que ser anual. Entonces, eso nos hace pensar que la inmunidad a SARS-CoV-2 debería ser un poquito menos prolongada. Sí, ahora, otra cosa que es importante es el seguimiento de los pacientes a nivel serológico. Sabemos que la inmunidad que induce la vacuna debería ser la imagen en el espejo de la inmunidad natural que induce la infección. Entonces, lo que nos muestran las series de pacientes que ya se han recuperado de SARS-CoV-2 y ahí sí tenemos más de un año de series de seguimiento de pacientes es que los anticuerpos alcanzan su PIG alrededor del mes. Hablamos de IgG siempre, ¿no? su PIG alrededor del mes y luego van declinando hasta los tres o cuatro meses. No llegan a cero, por supuesto, pero van declinando. De manera que eso nos hace pensar que la inmunidad probablemente no es tan falso que pueda lograrse una inmunidad protectora de alrededor de seis meses o en el mejor de los casos, un año. Pero estas son diferencias que se hacen a partir de datos indirectos, así que hay que estar atentos para ver qué sucede después. Muchas gracias, doctora. ¿Se anima si tiene una pregunta? Por favor, alza la mano. Creo que no hay más preguntas, doctora. Así parece, sí, Renata, así parece. Muchísimas gracias por su presentación.